Pues seguimos con la tercera mesa redonda. Le voy a pedir a Roy que vuelva a subir al escenario porque sería el siguiente moderador. En este caso vamos a hablar sobre políticas a nivel nacional. Así que Roy, cuando quieras. Bueno, estoy feliz porque déjenme decirle que la voz de América Latina en la discusión de la seguridad vial y de la moto ha estado bien ayuna. Nunca nos escuchamos. Nunca nos han dado tanta oportunidad. Gracias, maestro. Porque efectivamente también tenemos un discurso, una realidad que contar. También tenemos una parte de la historia. También tenemos una forma de verla que no es la misma. Y por eso damos gracias, ¿no? Ahí, por eso yo le digo, cuando nos llaman a los eventos esos globales, ministeriales, digo, no, pues turismo intelectual. Cuando se evaluó la efectividad del último decenio, estuvimos en Estocolmo, el tema de la moto fue un panel, nada más. Y fue el que más se llenó. Todo el mundo iba, pero el de la moto solo uno. Creo que fue María la que lo moderó y María decía, oye, me mandaron a moderar un panel y pusieron a Chile a hablar de motos y Chile no tiene problemas con la moto. Entonces, ojo, en el tema de salvar vidas en las carreteras y sobre todo con la connotación simbólica que tiene la moto en nuestras regiones, ojo que tenemos que escucharnos porque aquí es trabajar todos juntos. Y el aporte y el intercambio de experiencias va a ser muy productivo si lo hacemos entre todos. Pero escuchémonos todos. América Latina existe y también tenemos desafíos. Y bueno, pues ahora me toca presentar este panel. Primero, el representante de Colombia que envió su presentación. Voy a presentar y vamos a ver su video. Diego Parro es un economista de la Universidad Católica de Colombia, especialista en finanzas y administración pública. Cuenta con experiencia en sistemas de protección social, desempeñando funciones durante 13 años en el sector público. Ha liderado grupos de trabajo en entidades como la Superintendencia Nacional de Salud y bueno, en diferentes organismos. dirigió la sección de pólizas de seguros y hoy día trabaja para la Agencia Nacional de Seguridad Vial y es el... Entonces vamos a escuchar el... el video. Bueno, buenas tardes para todas las personas presentes. Mi nombre es Diego Parra, soy el director encargado del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Quisiera contarles un poco de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, su historia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial nace en el año 2013 mediante la Ley 1702 de 2013 y se les faculta unas funciones principalmente ser ese ente rector en seguridad vial en el país. Actualmente nosotros somos de esos países que contamos con mayor tasa de fatalidad por siniestros viales, lamentablemente. En el año 2023 tuvimos 8.405 personas fallecidas por siniestros viales, presentándose un aumento de un 1,7% respecto al año 2022. Sin embargo, decir que este es el aumento... Digamos que no se presentó un aumento significativo a comparación de otros años, ha sido el aumento que menos proporción ha tenido con base en 2022 y con base en 2021, lo que nos lleva a decir que estamos conteniendo el fenómeno. Respecto de las motocicletas, decirles que el parque automotor desde el año 2009 se ha incrementado en aproximadamente 300% en Colombia, particularmente en esta época post-COVID. Digamos que el factor de la movilización en Colombia principalmente era por vehículo y transporte público, pero a través de esta pandemia que nosotros vivimos, las personas empezaron a movilizarse a través de la moto y también empezaron a verse como un factor de trabajo, dado que efectivamente los domiciliarios se aumentaron en nuestro país. Más o menos hacia el año 2008-2009 logramos ese quiebre en donde los vehículos automóviles, camperos y camionetas y demás tipos de vehículos estaban por encima de la moto. Ya a partir de este año el parque automotor de las motocicletas empezó a incrementar. Hoy en día hay 19 millones de vehículos activos en Colombia y el 60% corresponde a motocicletas. Esto lamentablemente ha tenido una incidencia en las fatalidades en los motociclistas, dado que esos 8.405 que mencioné al inicio que habían fallecido en el año 2023, el 63%, 62% corresponden a motociclistas y casi que el 73% de los fallecidos hay un motociclista que ha estado involucrado. Lamentablemente ese otro 10% corresponde a los peatones que han sido sinestrados por un motociclista. Esto nos ha llevado a una gran preocupación dado que esto sigue en aumento. En 2023 todos los actores viales presentaron reducción en la fatalidad. Lamentablemente quien digamos que generó ese alza en las fatalidades fueron los motociclistas. Decir que nosotros tenemos una hipótesis y es que digamos que el 55% de los motociclistas de las fatalidades de los motociclistas se generan por choque contra objetos fijos, choque contra otras motocicletas o por algún tipo de volcamiento o por caída de las motos. Esto nos lleva a decir que o digamos que la gran hipótesis que nosotros tenemos es que están falleciendo por falta de pericia, por falta de generar esas habilidades a la hora de la conducción. Acá decir que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha implementado una serie de políticas y una serie de actividades precisamente para atacar este tema de las fatalidades en los motociclistas. Primeramente decirles que este año particularmente tenemos gobernaciones locales, hay nuevos mandatarios en las gobernaciones locales, en las alcaldías municipales y cada vez que ingresan estos nuevos mandatarios se tienen que realizar unos planes de desarrollo territorial que estos planes de desarrollo territorial lo que hacen es generar una hoja de ruta de trabajo en estos gobiernos locales durante cuatro años donde se fija presupuesto, donde se fijan metas, donde se fijan indicadores y acá nosotros vimos una gran oportunidad este año para trabajar con los mandatarios locales y que sea incorporada la seguridad vial a nivel local, que haya un capítulo específico de seguridad vial, que hayan unos indicadores de seguridad vial y que hayan unas metas retadoras en la reducción de las fatalidades por sinestralidad vial, además de incluir presupuestalmente en cada uno de estos gobiernos locales la seguridad vial. Hemos realizado una serie de programas que van desde lo pedagógico, el control y el fortalecimiento institucional. En cuanto a lo pedagógico, vamos a los territorios y hacemos, por ejemplo, promoción del uso adecuado del casco. Nos hemos encontrado en varias regiones, primero, que no utilizan el casco, segundo, que lo llevan en el manubrio, lo llevan en el codo, pero no lo llevan puesto en la cabeza, desafortunadamente. Nos hemos encontrado también que utilizan los cascos que no son adecuados de acuerdo a la talla. A veces los cascos son muy grandes y ante un impacto el casco se sale. Y también nos hemos encontrado en temas de que el casco a veces se fabrican de manera artesanal o se fabrican no cumpliendo con estos requerimientos técnicos. También nosotros tenemos una actividad muy bonita de una actividad que se llama motodestrezas. No lo solicitan mucho a nivel territorial que nosotros lo hagamos y es que nosotros llevamos unas pistas y empezamos a mejorar las habilidades y destrezas de este actor vial de los motociclistas. Y aparte de eso nosotros hacemos unos cursos de formación que duran aproximadamente cuatro horas. Digamos que también nosotros le mostramos a la comunidad que tenemos una escuela virtual de seguridad vial donde las personas inclusive pueden encontrar videos acerca de los elementos de protección personal. Estos talleres aparte que nosotros realizamos a nivel pedagógico también nosotros hacemos actividades de control en conjunto con las autoridades de tránsito locales. Apoyamos digamos nosotros desde el Observatorio Nacional de Seguridad Vial identificamos esos puntos críticos de la sinestralidad en los territorios y en conjunto con las autoridades locales y con la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional hacemos ejercicios de control en vía no tanto para un tema impunitivo sino tanto para sancionar sino lo que hacemos es primero reducir la velocidad ya que cada cuatro de diez fallecidos fallecen por temas de exceso de velocidad lo que hacemos es en esos puntos críticos de alta sinestralidad donde hay un tema claro que es la velocidad establecemos esos puntos de control para que las personas reduzcan la velocidad pero también aprovechamos estos puntos de control para hacer estos ejercicios pedagógicos de igual manera nosotros fortalecemos técnicamente estas autoridades de control de cómo abordar a la ciudadanía fortaleciendo técnicamente a través de normatividad esto es lo que nosotros hacemos dentro de lo que es la intervención focalizada de municipios y es una herramienta que nos ha dado un buen retorno en el ejercicio del control particularmente nosotros estamos trabajando con a nivel sectorial y digamos que con entidades públicas privadas y mixtas tratando de reforzar el tema de la seguridad vial principalmente el de las motocicletas actualmente nosotros estamos realizando se genera una ley una norma en la cual se debe realizar la actualización curricular de los centros de enseñanza automovilística y es que antes digamos que lo que se enseñaba en estos centros de enseñanza hoy en día ya es obsoleto o no hay como esa estandarización lo que queremos es estandarizar estos en estos centros de enseñanza automovilística la seguridad vial y los cursos que se deben dictar al interior de estos centros de enseñanza de igual forma nosotros estamos haciendo una articulación con el ministerio de trabajo esta articulación se da debido a que este efecto pospandemia trajo consigo el tema de la motocicleta como instrumento de trabajo para muchos colombianos principalmente el tema de los domiciliarios acá decir que también nosotros tenemos una norma que debe obliga a las empresas que tienen sus flotas de transporte o que inclusive para este caso que tienen motocicletas por ejemplo para domiciliarios para temas de mensajería generar los planes estratégicos de seguridad vial y es contar un plan de seguridad vial al interior de las empresas y se generó también un protocolo de prácticas seguras para que estas empresas que tienen motociclistas al interior de sus empresas difundan este protocolo y efectivamente cada una de las personas lo pueda tener lo pueda leer y lo pueda poner en práctica por parte de los motociclistas también decir que nosotros estamos fomentando esa responsabilidad empresarial en la seguridad vial estamos haciendo una articulación con la asociación nacional de empresarios se llama ANDI acá en Colombia y acá nosotros con estos comercializadores de las motos lo que queremos hacer es desde el momento que se brinda esa primera asesoría para la comercialización de las motos se otorga información relacionada con la seguridad vial también decirles que nosotros desde la agencia nacional de seguridad vial estamos en ese proceso de obtener el sello equipares y es precisamente darle un enfoque diferencial y de género a este tema de la seguridad vial también nosotros generamos una práctica o más que una práctica estamos sensibilizando a la comunidad en por qué no se deben transportar niños y niñas y adolescentes en motocicleta claramente este vehículo no está diseñado para ellos no hay herramientas de protección en la actualidad que les genere esa protección a ellos y se nos está presentando una alta sinestralidad en este grupo poblacional también entendemos que hay regiones donde su único medio de transporte son las motos y allá estamos generando por lo menos esos procesos de sensibilización porque sabemos que no tienen otro medio de transporte es un medio de transporte que es económico tanto en su adquisición como en su utilización por temas de costo de la gasolina entonces en estos sitios estamos generando por lo menos estas estrategias de sensibilización de que si se va a utilizar por lo menos utilizarla de una manera responsable aunque el deber ser es no transportar niños y niñas adolescentes en la motocicleta actualmente la agencia nacional de seguridad vial es la encargada de autorizar estos implementos de fotodetección a nivel de los gobiernos locales sin embargo en las vías nacionales digamos que estos gobiernos locales no tienen esa facultad para implementar las cámaras de fotodetección y quien tiene la jurisdicción es la policía la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional en este momento nosotros estamos trabajando para implementar cámaras de fotodetección en las vías nacionales en conjunto con la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional con la policía nacional hemos hecho muchas actividades desde inclusive estandarizar el tema de los datos desde sus observatorios tanto el observatorio que tiene la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional como el observatorio nacional de seguridad vial también nosotros estamos dando capacitaciones en policía judicial y en capacitación de uso de alcocensores contarles que nosotros teníamos unos reglamentos técnicos de casco hasta antes del año 2019 donde únicamente nosotros promulgamos la utilización del casco de manera obligatoria tanto para los conductores como para los pasajeros pero ya a partir del año 2019 ya nosotros damos ese salto y decimos bueno no solamente es el uso del casco sino cuáles son esos cascos que se deberían utilizar de acuerdo a las reglamentaciones técnicas existentes si hay una europea hay una de los Estados Unidos pero nosotros también abrimos la puerta para que en Colombia las empresas que quisieran fabricar estos cascos de manera legal tuviesen estas especificaciones técnicas y esta normatividad a partir de 2019 nos permitió reforzar eso que no teníamos antes no solamente la utilización de los cascos sino que se utilicen cascos adecuados técnicamente para soportar esos choques en los momentos en que se generen algún tipo de siniestro vial contarle que también nosotros en el año 2022 en tema normativo dimos un salto grande para nuestro país puede que en países de la región europea ya lo tengan y es en el tema del sistema de frenado a partir del año 2025 a partir del próximo año todas las empresas que quieran comercializar motos en nuestro país deben tener en cuenta que las motos menor a 150 centímetros cúbicos deben tener un sistema de frenado CBS de manera obligatoria para su comercialización y de mayor a 150 centímetros cúbicos deben tener el sistema de frenado ABS de manera obligatoria esto de alguna manera digamos que nos impulsa en un futuro digamos a lo que es el mediano o largo plazo a que solamente hayan motos con estas especificaciones técnicas mínimas que deberían contar y que garantizan de alguna manera una mayor seguridad a la hora del frenado y también digamos que refuerza el tema de las habilidades y destrezas de los motociclistas también contarles que nosotros tenemos una estrategia que es la red de observatorios territoriales y esta estrategia la red de observatorios territoriales tiene como objetivo fortalecer la generación del conocimiento desde los territorios nosotros tenemos un observatorio nacional de seguridad vial pero lo que queremos hacer es que cada territorio por lo menos donde se presentan altas tasas de sinestralidad o de fatalidad es que ellos mismos tengan sus observatorios territoriales impulsados obviamente desde el observatorio nacional esto es en materia de política pública lo que hemos hecho a través de la agencia nacional de seguridad vial a través de los motociclistas y que nosotros queríamos exponerles así han sido años duros después del año de la pandemia pero los datos como lo mencionaba anteriormente nos informan o lo que nos dicen es que se ha ido continiendo la sinestralidad en nuestro país y que esperamos que este año por fin en este 2024 podamos tener un crecimiento cero o por lo menos tener un crecimiento negativo bueno muchas gracias a diego muchas gracias a diego de colombia por su presentación no le vamos a hacer preguntas porque ya estaban incorporadas en su presentación vamos a escuchar ahora ahora sí presencialmente al maestro pere navarro yo no voy a leer el currículo porque pere navarro ya es un currículo muy conocido y ya por sus obras los conoceréis entonces maestro adelante el escenario es suyo bueno una previa cuidado cuidado con el tema de la seguridad vial en latinoamérica y especialmente con el de las motos en latinoamérica uno es fascinante dos crea adicción porque es todo un mundo en el que quedas atrapado diferencias cuando vas ahí lo primero que aprendes es ahí es el vehículo familiar la moto ahí va toda la familia aquí en España es un vehículo para ir a trabajar o para ir a estudiar y de ocio pero ahí va toda la familia cuando llegas allí y te dicen no pero es que el taxi moto te echan las manos en la cabeza pero como que tenéis taxi en moto pero que disparate te llevan a ver las chabolas en Bogotá o en Caracas y dices es imprescindible el taxi moto imprescindible lo que sí que hay es que regularlo ponerle orden y demás es decir es todo un mundo distinto pero pero fascinante quiero hacer un especial saludo a Ana Ferrer que debe estar por aquí que es la anterior directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial yo creo que es la persona que más ha trabajado el tema de seguridad vial en Latinoamérica el tema de motos es el que lo ha trabajado porque ya ha recorrido todos los países y es la autora yo creo que es el mejor manual que he visto sobre medidas diferentes medidas para la seguridad de la motocicleta el que con Anesdor tenemos ahora el proyecto de actualizarlo queremos actualizarlo y ponerlo sobre la mesa porque desde luego es la mejor publicación que he visto sobre la seguridad de motos en España motos voy a intentar ser breve me cuesta me va a costar sin tendidad pero bueno voy a presentar algunas de las medidas las que tenemos o algunas que tenemos previstas una previa para la moto la moto no es un problema es una realidad y lo que hay que hacer es gestionarlo la moto tiene y va a tener un gran y está teniendo un gran protagonismo en las políticas de movilidad quieres reducir los coches de la ciudad sí vale pues una de las alternativas potentes se llama el scooter se llama la moto por esto va subiendo cada año de forma continua pero la moto tiene un problema además de la vulnerabilidad como dice el presidente de Anesdor somos un mosquito al lado del sector del automóvil con lo cual todos son jornadas y congresos y reportajes hablando del automóvil el sector del automóvil 10% del PIB 9% del empleo 20% de la exportación y nadie habla de las motos no le queda espacio a las motos aquí tiene un cierto valor este evento de hablar específicamente de las motos es más recuerdo que alguna vez lo hemos comentado haber visto algún plan municipal de movilidad plan de movilidad urbana que hablaba de sí, sí hay que reducir la presencia del coche más transporte público más bicicleta y a pie punto y se había olvidado de la moto con la obsesión que tenemos todos por el automóvil la moto siempre queda relegada a un segundo lugar bueno y luego resulta que aquí somos o queremos ser unos centros referentes en el tema de la moto yo creo que aquí coge tiene valor este evento voy a intentar pasarlo rápido nada ventaja sin comente la motocicleta lo saben todos para un tema internacional simplemente voy a dar un dato en carretera el 70% de los fallecidos motociclistas fallecidos el 70% es en carretera y el 30% es en la ciudad atención porque se usa muchísimo más la moto en la ciudad en España que en la carretera sí pero los muertos están en la carretera y los usuarios el gran volumen de usuarios está en la ciudad aquí te dice el reto en seguridad vial lo tenemos en la carretera quédense con el dato en España es el 15% del parque de vehículos EPSI pero es el 25% de los fallecidos quédense con la idea de que es menos bastante menos del 3% del volumen del tráfico sí pero es el 25% de los fallecidos con lo cual en España el tema de la seguridad de los motociclistas es y lo decía en la presentación cuando hicimos el balance el año pasado todo iba bajando menos las motocicletas que iba subiendo es verdad que en España hay en España tenemos 450 motociclistas fallecidos cada año y después de haber visto que en Colombia son 5.000 me da un cierto prurito decir que tenemos un grave problema con la seguridad de las motocicletas todo es relativo pero en España es verdad que si queremos mejorar la seguridad vial vamos a tener que concentrar los esfuerzos en la seguridad de los desplazamientos en moto bueno estos son los datos en carretera carretera es curioso el perfil del usuario yo creo que esto es algo muy muy nuestro 3 de 4 en carretera convencional 1 de cada 2 en fin de semana 1 de cada 2 por salida de la vía 3 de cada 4 con moto de alta cilindrada 3 de cada 4 con moto de alta cilindrada 1 de cada 2 con una moto de más de 10 años conductor 35 y 54 años y con más de 10 años de antigüedad del permiso decimos nosotros que el perfil típico del accidente este de moto en carretera es había tenido moto es un hombre había tenido moto se casó y tuvo hijos uy le entró un plus de responsabilidad dice no la moto no porque tenga una cierta responsabilidad alcanza los 40 45 años y dice hombre me lo merezco se compra una hay además se compra una buena moto se compra una chiquitilla de cuero mira vuelvo a ser joven tal y cual y nos aparece los días de semana este es un prototipo del que se sale de la vía vale no porque es importante tener el retrato bastante bastante hecho en la ciudad bueno son hombres son 157% con scooters de 155 menos estos días laborables mucho más que el fin de semana y en colisión en la ciudad el tema el problema es otro que es el de la colisión ¿de acuerdo? medidas uno conductores más seguros el antes de obtención del permiso van la obtención del permiso y después de la obtención del permiso es el itinerario que tenemos en todo el ciclo de formación para todo pero especialmente para motorista aquí hay un tema que yo no sé no le hemos dado la importancia que tiene y merece después de unos 30 años de pedirlo ha entrado la seguridad vial en los colegios en la LOMLOE en la ley ha entrado en primaria secundaria y terciaria vale el bachillerato primera secundaria y el bachillerato donde hicimos aquí un juego de manos al final entró en la asignatura de educación física lo dan los profesores de educación física y le hemos puesto el gancho que se llama aprender a ir en bicicleta ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir? quiere decir que todos nuestros jóvenes van a salir del ciclo educativo con formación con los valores de la educación vial y formación como peatones y como ciclistas que no es poco porque si salen con la formación como ciclistas luego será más fácil o ya están orientados para ir a la moto atención porque esto es relativamente reciente y tiene un valor incalculable y como tantas cosas en este país la ley es buenísima vamos a ver si somos capaces de aprovecharla ¿de acuerdo? luego hay para la obtención del permiso segundo nivel obtención del permiso en la primera fase también insistiría yo mucho en que la familia tiene un proceso esto los años de educación vial de pedagogía y una responsabilidad importante en cuanto a la introducción de todos los valores de la educación vial bueno el permiso de conducir es una obtención gradual AMA1 A2 ya sí aquí quizá la única novedad sería que para el A vamos a modificar son las motos de alta cilindrada vamos a modificar va a haber mucha más carretera y menos ciudad porque es para moto de alta potencia ahí vamos a poner el airbag obligatorio en el equipamiento para ir a hacer el curso en el propio curso vas a tener que ir con el airbag bueno para poco a poco irlo como recomendando como una buena práctica reforzar esto siempre periódicamente vamos en criterios de mejora para obtención del permiso de conducir y luego aquí esta es la novedad teníamos el B más 3 que era una medida de movilidad se hizo que con tres años de B podías coger una motocicleta hasta 125 estaba hecho para promover que dejaras el coche y te pasaras el scooter en las ciudades vale la experiencia nos ha dicho que sí que muy bien de movilidad pero que tenía un pequeño déficit en seguridad vial bueno esto hemos seguido el modelo de Francia y ponemos un curso con vas a poner un curso para cuando esto entre en aplicación para con tres años de experiencia del permiso B poder pasar a sí sé que nos ha ayudado no es con efectos retroactivos pero los ayuntamientos y las policías locales nos lo pedían luego hay después la obtención del permiso ojo hay unos cursos para la recuperación de puntos en aquel que ha perdido todos los puntos tiene que hacer un curso para volver a recuperar el permiso de conducir hasta ahora habían dos cursos específicos alcohol y velocidad vamos a introducir un tercero alcohol velocidad y motoristas y los motoristas van a tener un contenido específico en los cursos para recuperación de puntos de acuerdo luego cursos de conducción segura y eficiente para conductores de motocicleta lo vamos a hacer esta legislatura lo tenemos muy avanzado está en trámite y la idea que hay aquí detrás es primero unos cursos prácticos de actualización de conocimientos buscamos que todas las empresas actualización de conocimientos de las empresas cada cinco años se ven a llamar a sus trabajadores para hacer estos cursos y para los trabajadores en motocicleta les exigiremos que han pasado este curso en fin y luego para los trabajadores en moto que tienen un tratamiento especial el equipamiento de protección importantísimo el casco homologado y correctamente abrochado punto guantes homologados para los es una llamada atención de la importancia del equipamiento elementos reflectantes chaqueta y casco calzado cerrado y recomendación del uso del airbag sabemos que el airbag va a ser el gran salto adelante en seguridad para todos los motoristas esto lleva su tiempo lleva sus homologaciones y demás antes del verano la guardia civil de tráfico tendrá los primeros airbags y aprovecharemos para hacer una campaña recomendando el airbag poco a poco ir entrando es una cuestión de tiempo que al final en la ciudad veremos a la gente con el scooter y un pequeño chaleco airbag tiempo al tiempo es una gran apuesta por parte de la dirección general comunicación y concienciación aquí hay dos medidas de concienciación que yo les tengo un especial cariño porque creo que coste cero impacto paneles de información variable están tenemos 1200 por las carreteras algún fin de semana ponemos uno de cada cuatro muertos iba en moto a cuando tú sales el fin de semana para hacer tu viaje tal y cual y lees que oye ojo 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 te recuerdo que uno de cada cuatro muertos es motorista hombre te da un plus de concienciación segunda notas de fin de semana cada fin de semana damos el balance de los accidentes que han habido y ponemos pues este fin de semana dos tres cuatro o cinco motoristas esto perseverando en el tiempo da el mensaje que es la realidad estamos explicando la realidad es lo que hay no nos inventamos nada pero estamos dando a la seguridad de la motocicleta la importancia que tiene y merece hay que lo peor que puedes hacer en seguridad vial es esconder los temas ponerlos debajo de la alfombra o meterlos en el cajón esto sí que lo tenemos claro todos hacemos campañas de comunicación y en redes sociales sobre la seguridad de los motociclistas operaciones especiales vigilancia y control y de vez en cuando hacemos una operación hay mucha de fin de semana en diferentes zonas que sabemos que es donde se concentran todos los que van a trazar curvas y demás pues bueno allá se hacen las operaciones especiales con la participación de la agrupación de tráfico infraestructuras seguras uno vallas seguras para motoristas esto es importante fue España el primer país que hizo la norma técnica de vallas seguras para motoristas sigue con aquellas curvas con determinadas características que había que colocar las vallas seguras para motoristas de esto hace tiempo ahora estamos con la dirección general de carreteras vamos a hacer un grupo de trabajo para ver qué más podemos hacer para la mejora de las infraestructuras de las carreteras pensando en los motoristas 100 tramos cogimos los 100 tramos de mayor riesgo de motos de este país fuimos a colocar aquella señora de atención motoristas esta es especial zona especial riesgo en los últimos 5 años 7 víctimas pam 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 explicando cuántos accidentes y cuántas víctimas habíamos tenido personalmente fuimos a varios territorios a presentar esto era Canarias donde había Valencia en fin Madrid sitios donde señalización horizontal para la ayuda de la trazada segura de curvas estoy experiencia con pintura horizontal señalización horizontal del punto en el que tienes que empezar a trazar vamos esto se han hecho pruebas parece que el resultado es positivo y se apunta a la posibilidad de poco a poco lo extendiendo carriles bus y otras alternativas de acceso a las ciudades estamos haciendo nos preocupa mucho la alta ocupación de coches lo explico de otra manera tenemos un problema de que para ir y volver al trabajo la entrada y salida de grandes ciudades es una persona un coche hay que necesitamos ocupar los vehículos se han hecho los bus para el transporte público carriles específicos para vehículos de alta ocupación y allá las motos tienen un espacio específico que pueden utilizar como para entrar hay que buscar fórmulas imaginativas para dar atención a la moto hay en algún yo creo en Colombia en Colombia he visto carril recomendado para motos a la entrada de las ciudades y verdad al final ves que todas las motos van por aquel carril recomendado mientras los coches van por el otro carril la gran medida es 30 kilómetros por hora en las vías de un único carril de circulación es el calmado del tráfico es la gran apuesta de la DGT por calmar el tráfico en zonas 30 en calles 30 habrán accidentes claro que sí pero no va a fallecer nadie ¿de acuerdo? esta es la gran apuesta y al primer año hubo una reducción del 14% y eso que nadie lo cumple imagínate el día que consigamos que se cumpla esta norma la mejora de la seguridad vial que habrá esta es la gran y la moto en los planes de movilidad urbana tú tienes un documento y tú también me parece que hay un documento por aquí circulando sobre el tratamiento de las motos en los planes de movilidad urbana porque habíamos detectado que era el gran olvidado y que no se le daba la importancia que tiene y merece a la doble línea de detención en fin la idea es un poco repensar el diseño viario en las ciudades se hizo en función del automóvil uno ¿vale? vamos a un escenario que van a haber cada vez más motos y menos automóviles pues probablemente vamos a tener que repensar el diseño viario y sobre las motos yo digo que el transporte público el autobús tiene su carril los coches tienen su carril las bicicletas tienen su carril y los peatones tienen la acera la moto es el único modo que no tiene un espacio específico con lo cual tiene que luchar con todos los otros para buscar su espacio y todos hablan mal de las motocicletas ¿recuerdas? vehículos seguros vale hay que se trata de poco a poco ir avanzando como ha hecho la industria de la automoción es mucho más difícil somos conscientes pero en ayudas a la conducción lo de la industria de la automoción es espectacular o sea la mejora de la seguridad que ha dado en la industria de la automoción con los diferentes ayudas y sistemas es espectacular el reto es llevar a la industria de la motocicleta que es mucho más difícil somos conscientes pero está es verdad que hay la luz que se enciende distribución de frenada en fin este es un tema que en la DGT nos obsesiona que es la relación potencia-peso es decir las motos que tienen muchos caballos y poco peso son motos que uno tiene la impresión que están fabricadas para circuito pero se venden y tiene especial riesgo todos los sabemos que tiene especial riesgo algo tenemos que hacer para llamar algo habrá que hacer para llamar la atención sobre aquellas motos que tienen mucha potencia y poco peso punto aquí los concesionarios yo creo que tienen un acierto recorrido los concesionarios saben de motos los concesionarios saben mucho de motos el concesionario sabe el tío que entra a comprar la moto y sabe que si se compra aquella moto se va a pegar un piño ¿vale? vale con lo cual ya decimos vamos a ver entre todos qué se nos ocurre o qué podemos hacer para hacer la implicación de los concesionarios y esto es fundamental ITV control luces frenos y neumáticos si el neumático falla en la moto si el freno falla en la moto estás perdido luces aquí no tenemos problema pero en Latinoamérica vas por la noche y va que está lleno de camiones las carreteras y hay todo de motos que van a oscuras sin luces con lo cual es un elemento básico y fundamental bueno normativa sí vamos está lo de que cuando está toda la congestión puedan ir por el arcén cuando están todos parados se pueda adelantar es la realidad con lo cual lo teníamos prohibido y prohibir una cosa que lo hacen y lo van a continuar haciendo parece absurdo estamos haciendo un esfuerzo para adaptarlo a la realidad vigilancia y control lo decía Roy la seguridad vial es educación formación información concienciación más vigilancia y control si solo haces educación no te acabará de funcionar y si solo haces vigilancia y control tendrá rechazo porque no se ha explicado el porqué y el para qué de la vigilancia y control que estás haciendo me explico con lo cual son los dos elementos es verdad que en moto tú lo decías es más complicado porque se escapan pero bueno operaciones especiales de vigilancia y control parece que la guardia civil de tráfico el otro día lo miraba pone unas 100.000 sanciones al año a motoristas en moto lo que pasa es que muchas son por velocidad por exceso de velocidad por radares y si vamos a poner motos camufladas próximamente para aquellas zonas tramos y demás que se nos concentran los accidentes que es de fin de semana y demás pues aparecerá la moto camuflada y no sabrás si es un motorista o es un guardia civil que está ya ejerciendo las funciones de vigilancia y control hay que poner imaginación y luego tenemos drones cámaras y demás complicidad de todos aquí lo fundamental es todo remar en la misma dirección pero todos queremos lo mismo reducir mejorar la seguridad de los desplazamientos en moto con lo cual importantísimo todo esto lo estamos haciendo con las asociaciones de usuarios de motocicleta que son los que más saben y con los fabricantes importadores de motocicleta este es un proyecto de todos este es un proyecto de país este es un proyecto que estamos todos llamados y que al final hemos de buscar cómo y de qué manera podemos remar todos tenemos las escuelas de conductores los concesionarios las empresas la agrupación de tráfico yo creo que debe ser la empresa que tiene más motos de este país probablemente la guardia civil de tráfico con lo cual saben muchísimo pero esta es una obsesión nuestra es la necesaria complicidad conclusiones importancia la formación de la concienciación la participación de la sociedad civil es un tema de todo y de los medios de comunicación premios a los mejores reportajes sobre seguridad en desplazamientos en moto en fin a las mejores iniciativas bueno es una forma de implicar la sociedad civil el equipamiento es fundamental el calmado de tráfico es la gran apuesta en las ciudades que esto lo conseguiremos poco a poco ir avanzando en los aras concesionarios vigilancia y control y intercambio de experiencias y buenas prácticas entre todos es un problema de todos es verdad que las soluciones son un poco distintas hay que tropicalizarlas que dices tú algunas de estas medidas pero al final esto es lo que hay muchas gracias muchas gracias pere este bueno pues ya lo vimos ¿no? este es un tema de todos y el abordaje tiene que ser integral sistema seguro bueno pues aparece hoy pero hoy es la moda igual que la visión cero pero eso salió a principio de los años 2000 y desde ahí hasta aquí hasta ahora es que la hacemos sexy y les cuento que en América Latina comprenderla no es tan sencillo no es tan sencillo cuando le dicen es que todo hay que aplicar sistema seguro no pues va el lenguaje es más simple es más simple tenemos que hacerlo entre todos y tenemos que involucrarlos a todos y cada quien desde la competencia por ejemplo pere hablaba de la licencia B1 esta norma en Costa Rica la sacamos de la ley porque una cosa es manejar una moto y otra es manejar un vehículo de cuatro ruedas la complejidad es diferente a nosotros llegaban y los que manejaban yo puedo tengo experiencia manejar un bolche y entonces iba compraba y era los primeros que se mataban entonces ahí nosotros tenemos cuidado pero es un tema de abordar la infraestructura las auditorías de seguridad vial tradicional no funcionan para la moto hay que incorporar auditorías integrales de movilidad y seguridad vial en donde se puedan identificar los niveles de servicio de las motos de los peatones de los ciclistas no solo de los carros y entonces eso hay que tenerlo para efectos de hacer no solo pasar el airrap y tomarle una foto a todos sino ir a ver los patrones de movilidad que tiene sobre todo las ciudades eso es fundamental el tema mecánico ya es abundante en que efectivamente si las motos no son más seguras y ahí los fabricantes a veces se enojan conmigo bueno pero es que cuando le dicen metan un freno a veces no pues es que entonces nos afecta la demanda porque la gente aquella pobre que lo necesita como vehículo familiar o que lo necesita para trabajar entonces es más cara la moto entonces ahí hay un tema hay un tema medio paradójico que afecta digamos la incorporación de dispositivos de seguridad y hacer que las motos sean más seguras voy a hacer voy a hacer las preguntas de una vez a Pérez que buenas prácticas recomendaría maestro a otros países y que países cree que puede aprender España bueno España puede aprender de aquellos países que tengan muchas motos y pocos accidentes lo estamos buscando que podríamos nosotros recomendar si hay una es una cosa que creo en España hemos colocado a las víctimas en el centro de la política de seguridad vial es decir a que podemos están en los cursos estos que estaba explicando aparece el testimonio de las víctimas que explican su caso a veces a la que podemos podemos algún testimonio de víctima porque no es lo mismo que yo le diga ponte el casco a que lo diga alguien que explique cómo ha quedado con lo cual este es un elemento básico y fundamental datos la información también es yo creo que fundamental lo otro pues bueno lo has dicho tú también un poco de fiscalización va bien algo de sanciones en fin vigilancia control y sanciones también es fundamental y lo otro pues bueno hacer el viaje juntos implicar a la sociedad civil también esta es otra fundamental la implicación de la sociedad civil y de los medios de comunicación formación y formación y formación algo y es que ellos venden las motos en la tienda de electrodomésticos igual que te venden un televisor o una nevera o una lavadora te venden la motocicleta intentar especializar un poco a los vendedores para que puedan aportar algo un valor añadido a la hora de vender una moto bueno pues posiblemente nos estén viendo en las redes sociales y hay una pregunta Pérez que le dices a los a los que nos están viendo los motoristas que nos están viendo los motoristas al final ellos son los protagonistas de la política de seguridad de las motocicletas ellos son los primeros interesados en que los desplazamientos en motos sean más seguros que yo les diría que se impliquen primero que se asocien aquí es muy importante el papel que hacen las asociaciones de usuarios las asociaciones de motoristas que son nuestros acompañantes en la política de la moto tú solo aislado no vas a ningún sitio esto es un tema demasiado importante para dejarlo en manos de las administraciones ellos tienen que implicarse en esto y cuidado con la manta del gas hay algo fundamental hay algo fundamental aquí damos paso al vídeo que si no nuestros invitados internacionales como coman más a tarde de las dos nos van a matar ok es que iba a aprovechar que estaba Pérez aquí pero bueno no se vaya para terminar ahora Pérez porque entonces nos queda solo el vídeo de Vietnam Trinh Chu Ha es una señora es la jefa adjunta de la oficina del Comité Nacional de Seguridad Vial de Vietnam bueno tiene una maestría en Dallas ¿cuántas fotos tiene? Vietnam vamos a ver ¿qué es lo que tiene Vietnam? millones Vietnam tiene una característica que ahí los choques son moto con moto es muy diferente a nuestros es moto con carro moto con árbol se salen en la vía es un comportamiento bastante pero vamos a ver que nos dice que nos dice casi no hay coches las motos lo han ocupado buenos días a todas soy la subdirectora del Comité de Seguridad Vial de Nacional de Vietnam es un placer es un placer estar aquí participar en esta conferencia por distintas circunstancias no he podido participar en persona pero eso no va a evitar que pueda compartir con ustedes cómo implementamos la estrategia de seguridad vial en Vietnam antes de entrar en las políticas quiero compartir con ustedes algunos datos sobre la información general en Vietnam somos una población de 100 millones de personas población joven 95% de la población más o menos tiene menos de 65 años y tenemos un índice de motorización que está aumentando rápidamente de año a año en el 2023 tenemos unos 6,3 millones de coches y unos 74 millones de motocicletas y ciclomotores los canales de conducir para el carrer de conducir son 11,5 millones y para motocicletas 52 millones estos son los de los retos a los que nos enfrentamos voy a entrar más a detalle en un momento el crecimiento económico en el 2023 es como 8% somos uno de los países que está creciendo más rápidamente en el Asia del sudeste del sudeste ha habido cambios en las carreteras en Vietnam en el último siglo en el año 1900 hacia adelante éramos un país no motorizado la gente utilizaba bicicletas o andaba en los años 60 empezaron a haber bicicletas y en el 1990 bicicletas y motocicletas para el 2000 2010 y pico que teníamos ya muchas más motocicletas en las carreteras y algunos coches 20 años los dos pies para el 2023 más coches y bicicletas y motocicletas las muertes en carretera 43,5% de índice de mortalidad una reducción de 43,5% durante la primera década de acción estos son datos de la OMC pero todavía tenemos un alto índice de muertes los datos del 2015 nos dice que el 69% de la mayor la parte principal de muerte son de motociclistas 23% de conductores 6% de otros la mayor causa de accidentes de tráfico es el cambio de carril sin señalizar o sin mirar la segunda causa es la velocidad o no cumplir con el reglamento de tráfico también el consumo de alcohol cuando se haber consumido alcohol antes de conducir en el 2010 2012 estos son los tres años con el mayor número de accidentes el gobierno decidió actuar incluyen estableciendo un comité de seguridad vial trabajamos directamente dependiendo del primer ministro y tenemos un vice primer ministro que es el presidente del grupo y un comité y un y movilizamos y coordinamos y trabajamos con otros ministerios para prevenir accidentes como el ministerio de seguridad pública de salud de educación y formación etcétera como en otros países también implementamos un enfoque de sistemas seguros yo fui una de las personas que recibió formación y aprendió sobre este enfoque de las naciones unidas en 2018 también tenemos los cinco pilares para seguridad vial la gestión de seguridad vial el ministerio de seguridad pública están a cambio a cargo de proponer y las los cambios en la reglamentación tenemos también también trabajamos en la mejora de las infraestructuras tenemos formación para los usuarios de las carreteras y respuestas después de los accidentes seguridad de las motocicletas en 1997 se introdujo una ley para hacer obligatorio el uso de casco pero se tardó 10 años en aplicar a fondo esta ley el 12 de diciembre el 15 de diciembre de 2007 todo cambió la gente que trabaja en la seguridad vial no lo va a olvidar de una noche a la mañana todo el mundo en Vietnam que no pasó de no llevar casco a llevar casco 20 años después en el 2023 tenemos un 90% de los adultos que llevan casco cuando llevan motocicleta cuando llevan la motocicleta ahora mismo nos centramos en la calidad de los cascos intentamos animar a que la gente lleve estos cascos homologados cuando lleven la motocicleta el gobierno se centra los niños también tenemos programas de donación de cascos desde el 2018 al 2023 dos millones de cascos se donaron cada año a todos los estudiantes del primer grado en Vietnam el primer día de clase con este programa queremos mandar un mensaje que es que la primera lección cuando uno va a la escuela es aprender a cumplir con la ley de seguridad vial y aprender a protegerse a uno mismo tenemos otro y ya tenemos un programa de seguridad vial de formación para alumnos a partir del primer grado y otros grados más adelantados la seguridad en lo que se refiere a la seguridad de multicletas también hemos mejorado la infraestructura vietnam tiene transportes mezclados en la cartera pero hemos separado los carriles de motocicletas de los coches y así se reduce el riesgo para los motociclistas en el 2020 hay una tolerancia cero en lo que se refiere al consumo de alcohol y conducir tenemos distintos penalizaciones para la gente que incumplen esta ley a distintos niveles no sé como es en sus países pero muchas esposas y madres en vietnam están encantadas de que se implemente de manera estricta esta ley porque ha hecho las carreteras más seguras también nos centramos en la educación en la formación para personas que todavía no son motociclistas por ejemplo trabajamos con los fabricantes de automóviles y el ministerio de formación y desde el 2014 hemos formado 13 millones de estudiantes incluyendo estudiantes de escuela secundaria 8 millones 2 millones de estudiantes de primaria 300 mil 300 mil estudiantes de secundaria y también hacemos competiciones para la escuela primaria secundaria etcétera en el 2019 2023 tenemos que tener formación para los estudiantes de secundaria también en el uso de motocicletas para mejorar la seguridad vial de las motocicletas hemos hecho mucha investigación para mejorar las motocicletas mismas hemos trabajado con distintas instituciones para investigar las causas principales de los accidentes de motocicleta y encontrar las causas raíces hemos estudiado muchos datos de distintos accidentes reales para poder pedir que se mejore la política pública entre seguridad de motocicletas tenemos que mejorar también la seguridad de seguridad de motocicletas el gobierno ha propuesto y está considerando ya en el congreso las luces automáticas obligatorias en el sistema antifreno y el sistema de frenos combinado hemos introducido muchos cambios pero también nos inventamos a muchos retos en el futuro por ejemplo la motorización el índice de motorización ha aumentado muy rápido y eso ha hecho que aumente el número de motociclistas en la carretera pero la infraestructura todavía no está desarrollada para acogerlos a todos hemos tenemos cada vez mayor número de accidentes muchos jóvenes como estudiantes secundarias llevan los motocicletas ciclomotores sin licencia y como no se ha mejorado la infraestructura no ha crecido con la misma rapidez pues hay menos espacio para el uso de motocicletas y de modo que seguimos enfrentándonos a los retos en este respecto así como el tema del uso de los de cascos que tenemos que implementarlo más para la siguiente década tenemos que introducir distintas acciones el gobierno de vietnam está formulando una legislación nueva de seguridad vial hemos propuesto una ley de carreteras para 2024 y también una ley de seguridad y orden del tráfico para 2024 son propuestas de ley y luego tenemos directivas para el 2023 presentada por el secretario del comité de resolución segunda resolución 48 en el CUP-CP del 5 de abril 2022 todo esto muestra el compromiso a alto nivel del gobierno en vietnam con la seguridad vial también nos centramos en la educación y formación para la seguridad vial para los jóvenes motoristas y los estudiantes queremos estamos también mejorando los materiales de educación y el estilo de formación y tenemos directrices para los formadores para que resalten los riesgos y los peligros cuando sean usuarios de las carreteras los estudiantes a quienes enseñan tenemos exámenes para conductores por ejemplo tenemos formación online y luego la prueba real en la escuela tenemos también información en los periódicos en la radio en las televisiones locales etcétera para concienciar sobre la seguridad vial y por último quiero informarles de uno de los mayores eventos del 2024 el 14 de abril vamos a organizar un maratón para la seguridad vial organizado lo hemos organizado durante los últimos tres años es un evento comunitario para concienciar sobre la seguridad vial y la gestión y la gestión de la salud de la población gracias por su atención bueno yo creo que rápidamente voy a hacer un resumen un resumen es interesante es interesante vimos Vietnam es un país maduro en el tema de tener motos y vean como uno de los puntos altos cuando andamos de factores claves de éxito para el tema de la moto el apoyo del gobierno la sanción por no usar casco cuando se empezó a aplicar la ley ahí era tan dura tan dura que fue un elemento disuasivo para que toda la población usara o sea la fiscalización era totalmente no había ninguna consideración no había nada tenían que usarlo y realmente eso es lo que marca el abordaje integral que tienen los vietnamitas efectivamente pero tienen muchos años se dice que de países que tienen de un 20 a un 30% más motos que carros tienen ya que pensar en el rediseño en el replanteamiento de los manuales de diseño de su infraestructura porque efectivamente es el vehículo mayoritario y tienen que considerarlo porque se comportan totalmente diferente y en NAN es uno de los ejemplos vimos todas las intervenciones muy integral Colombia al otro lado ya vieron los desafíos que tiene Colombia en el sentido Colombia no tiene el mismo planteamiento del apoyo político o sea la decisión política que tiene Vietnam es completamente diferente y los resultados son totalmente diferentes además el perfil en Vietnam ya vimos es choque moto con moto en Colombia en moto con carro hay un tema de peso de peso diferente potencia y que se debe considerar a la hora de tratar de comprender estas realidades Europa está ya bueno España está igualmente ya Pérez lo dijo están aplicando y si no están planteando proyectando medidas integrales pero hay algo importante mientras transformamos la ciudad mientras equipamos las ciudades porque el tema el concepto de movilidad urbana sostenible y el equipamiento muchos de los dispositivos para pacificar se convierten en factores de riesgo para las motos y en ese sentido por ejemplo la pintura la pintura termoplástica que es una forma de hacerlo más seguro y más duradera por ejemplo en nuestras realidades que llueve mucho se convierten en resbaladizos para la moto y entonces eso las afecta entonces todos estos elementos tienen que ser considerados es integral mientras transformamos las ciudades mientras transformamos el uso del suelo que son medidas de más largo aliento de más largo plazo el tema de la comunicación el tema de la formación adecuada para la obtención de la licencia para conducir una moto la fiscalización transparente rigurosa permanente es otro de los factores clave de éxito para poder tener resultados con la moto y algo que es fundamental y lo vimos con la pandemia en salud pública las medidas de acto cuidado el trabajo de mercadeo social el uso de la mascarilla el lavado de manos ha dado resultados en más de una de las pandemias que se ha tenido en este tema tiene que ser igual el uso del casco el hacerse visible tiene que darle un matiz de marketing social totalmente riguroso intensivo para que la gente entienda que si no me pongo la mascarilla puedo tener el virus que si no me pongo el casco me puedo morir si tengo un accidente entonces este tipo de connotaciones son las que tenemos que considerar agradecer a los panelistas bueno Pérez y a los dos y listo aplausos 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 aplausos